¿Cómo dibujar a Goku Super Saiyan 4? Aquí vamos de nuevo Este Super Saiyan 4 no me está saliendo Porque No sé Bueno, vamos aquí Primero comenzamos por aquí Ahí Hacemos una línea así Ya, eso es todo para hacer nuestro Super Saiyan 4 Comenzamos aquí con la estrella Hacia acá arriba Ahí Ya lo bajamos Así, listo Por aquí nuestro entrecejo Y por aquí nuestro ojo Muy grande Hacemos esto y esto Nuestro alineado Así Y nuestro ojo mirándose acá Ahí ¿Ya? Hacemos nuestra mejilla Por aquí Ahí Y por aquí va a salir nuestra nariz Que por alguna razón No sé por qué le hacen un nariz muy grande Pero igual queda perfecto el dibujo No sé por qué Pero queda muy, muy bien Así queda muy, muy bien Vamos a hacer hasta acá abajo Así Ahí Hasta acá abajo Así Y así Ahí está nuestro nariz Vamos a hacer nuestra Nuestra sal por acá Ahí Y nuestro ojo Que igual se topa con la nariz Así Nuestro alineado Nuestro Nuestro origen Nuestra pupila Ahí ¿Ya? Por aquí vamos a sacar nuestra boca Que va hasta acá arriba Está muy confiado Ocú de su poder Nada Así ¿Ya? Ya está ahí nuestra boca por aquí Un poco más abajo Ahí Listo Y por acá ya vamos a comenzar a hacer nuestra cara Aquí falta nuestra mejilla Listo Bajamos, bajamos, bajamos Y por acá nuestra boca subimos un poco curvo Y luego bajamos Subimos un poco curvo Y luego bajamos ya hasta acá Ya Ahí está Luego a partir de nuestro ojo De acá De nuestra seda Un pedacito para acá Y ahí comenzamos a hacer nuestro primer mechón Que va a llegar todo Todo hasta acá Va Sí, hasta acá de nuestra manía Ahí realmente tiene dos mechones Súper, súper grandes Yo antes cuando lo dibujaba Sin Sin referencia Creí que los mechones eran mucho más pequeños Pero son súper, súper grandes Realmente son súper, súper grandes Ahí Ya Se parece a Michael Jackson Listo Y por acá vamos a sacar nuestro otro mechón Por acá vamos a sacar nuestro otro mechón Así ¿Bien? Y por aquí ya será nuestra oreja Un poco más a la altura de nuestra boca A la altura de nuestra boca Por aquí Nuestra oreja Ahí ¿Ya? Por aquí sacamos nuestro Nuestro hombro Nuestro hombro Nuestro hombro por aquí Así Nuestro hombro por aquí Muy bien Muy musculoso Así Entonces con estas líneas así Del súper sin 4 Ahí Por acá parece el mechón ¿No? Y por acá parece el mechón Es Del otro lado de la cabeza ¿No? Así Y por acá otra mechón ahí Listo Por acá subimos Otro mechón Hacia acá arriba Ahí Por acá otro mechón Así Por acá otro mechón Ahí Por acá otro mechón Así característico Sí Y por acá otro mechón Así Y otro mechón ahí Listo Por acá otro mechón así Listo Por acá otro mechón así Y otro mechón por acá Y ahí está nuestro Super Saiyan fase 4 Así que acá hacemos Hombros Y por acá pecho Así, listo Y ya está Este creo que así me salió Muchísimo mejor que el otro Bueno espero que te haya gustado Por favor suscríbete a mi canal de Youtube Dale like, comenta Que personaje te gustaría que hiciera Y por favor si quieres un curso de dibujo Bueno aquí está en la descripción mi cursito humilde Si quieres pedir, manda comprar Si no, pues bueno, gracias por ver el video Dale like, comparte Chachanos, hasta la próxima Hasta luego Adiós